Gracias por ver el video. Gracias por atender esta comunicación. Gracias por ver el video. 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 ¿De qué manera se obstruye la justicia? Eliminando los medios probatorios, ocultando los medios probatorios y seguramente trasladando de un lugar a otro el dinero de las coimas, los equipos celulares manejados en ese momento, las computadoras, la documentación, etcétera, etcétera. Por eso es de que yo le soy sincero en decir de que no espero mucho de este allanamiento, porque como le vuelvo a decir, este allanamiento a la vivienda del señor Vizcarra debió de haberse realizado hace dos meses. Cuando se allanó la vivienda del señor Revilla, cuando se allanó la vivienda del señor Villafuerte, etcétera, etcétera, allí debió de haberse también allanado la vivienda del señor Martín Vizcarra Cornejo, del señor Edmi Trujillo Mori y del señor Carlos Extremadura Mori, ex ministro del señor Vizcarra. Usted mencionaba hace unos instantes, doctor Calla, que a su juicio todavía faltan otras personas en ser investigadas. ¿Hay más personas que están incriminadas en estos hechos? Mire, por ejemplo, la señora Maribel Díaz, la esposa del señor Martín Vizcarra Cornejo, da cuenta, un testigo protegido y también colaborador eficaz de esta carpeta fiscal, de que la señora Maribel Díaz, en su calidad de primera dama, tenía acceso al dinero mal habido, al dinero producto de la coima, que se encontraba en la habitación conyugal del señor Vizcarra y de la señora Maribel Díaz en Palacio de Gobierno. Entonces, aquí faltan muchos más, por ejemplo, el señor Fran Flores. El señor Fran Flores fue coordinador nacional de supervisión, entonces, de Pro Díaz descentralizado, que también es mencionado por algunos testigos protegidos y por algunos colaboradores eficaces de esta carpeta fiscal. Es decir, todavía aquí hay muchos más funcionarios o exfuncionarios de Pro Díaz descentralizados, hombres de confianza, muchos de ellos amigos desde la infancia del señor Vizcarra, que todavía no están inmersos en la investigación. El propio exministro Carlos Extremadura Mori no se encuentra inmerso en la investigación. Recuerde que por tener, por haber sido un alto funcionario, tiene la protección de la Constitución. El señor Villena, Juan Carlos Villena, solamente está pidiendo el levantamiento del señor Martín Vizcarra Cormejo y del señor E.M. Trujillo Mori, habiendo dejado de lado al señor Carlos Extremadura, que también es no solamente exministro de Transportes y Comunicaciones, sino también es una persona muy, muy allegada al señor Vizcarra, inclusive desde la infancia aquí en Moquegua conocemos todo ello. Muy bien, doctor Luis Miguel Calla Salazar, ex consejero regional de Moquegua. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación con nosotros. Vamos a estar muy atentos. Usted conoce muy de cerca el tema de Martín Vizcarra desde cuando era gobernador regional y posteriormente todas las investigaciones que se han seguido hacia adelante. Le agradezco la gentileza. No sé si tenga algo que agregar, señor Calla. Sí, yo solamente espero que esta pantomima que está haciendo el equipo especial de fiscales contra la corrupción tenga algo de productivo. Y espero también de que en las próximas horas se pida una detención preliminar. Una detención preliminar donde se pueda tener la posibilidad de poder entrevistar o tomar declaraciones al señor Martín Vizcarra Cornejo de manera urgente y necesarias. Y poder también tomar la declaración testimonial o indagatoria, como quiera, el Ministerio Público de la señora Maribel Díaz, del señor Edmetrujillo, del señor Carlos Extremadura, del señor Fran Flores y otros exfuncionarios que todavía el equipo especial de fiscales contra la corrupción no menciona, no los toca y no investiga. Y creo que esto es lo preocupante, señor Hernández. Muchas gracias y un saludo cordial siempre a la nueva audiencia de estos medios de comunicación. Muy agradecido.